Bueno José, ya hablaste ayer del rival de la Copa, pero te quiero preguntar cómo se hace esto de el jueves te toca el Leganet, ayer se montó la Mundial también en los medios de comunicación, salió en todos lados de Calgary y le tocó en la segunda división, cómo se hace para afrontar ahora el partido el domingo, ahora hay que olvidarse de la Copa hasta el 1 de diciembre. Bueno, realmente estamos centrado en lo que realmente ahora mismo es importante, que liga y aunque allí estuvimos la tarde juntos viendo el sorteo, porque bueno, al final es algo nuestro y algo que es bonito vivirlo juntos, además cuando es la primera vez para el club, pero realmente sabemos ya, bueno, hoy tenemos las pilas puestas a través y toda la atención y concentración puesta en el partido que nos toca de liga, en el Don Benito, y así hemos hecho, hemos vuelto a las sesiones de entrenamiento habituales y planteando, preparando y mentalizados en encarar el partido con toda la concentración y atención que se debe. ¿Cómo ha llevado la semana el equipo después de la derrota y sobre todo por la forma en la que se produce? Bueno, pues evidentemente fastidiados al principio de semana, con esa rabia de uno, no puede haber conseguido remontar un partido en el cual la segunda parte estuvimos a la altura y generamos las ocasiones suficientes para conseguir algo positivo, intentando, bueno, pues ir perfilando todos esos pasitos que tenemos que ir mejorando y dando para volver a esa esencia que tuvimos durante mucho tiempo y que sabemos que podemos llegar a volver a transmitir y en eso estamos centrados, ¿no? En intentar, pues, volver a ser lo que éramos hace unas semanas y que eso, bueno, que nos haga sentirnos poderosos en Chapin y con la ayuda de nuestra afición, pues, volver lo antes posible a la senda de las victorias. ¿Qué te esperas del dos menitos que lleva siete partidos sin perder, viene de ganarle 4-1 al Vélez, Juan Carlos Gómez, que conoce también al Deportivo Football Club, enfrentarse a él hace dos o tres temporadas, si no me equivoco, ¿qué te esperas del equipo extremo? Bueno, pues equipo que, como tú dices, crecido, porque somos de equipo que venimos en dinámicas dispares, muy diferenciadas a día de hoy y, bueno, intentaremos que cambie, ¿no? Para ambos esta semana, nosotros tenemos que poner toda la carne en el exador para que así sea e intentar aprovechar también ese plus de nuestro ambiente, de nuestra gente, de apoyarnos en estos momentos difíciles para todos, en el cual somos los primeros que queremos intentar salir antes posible y los primeros perjudicados y los primeros responsables y para eso necesitamos, bueno, pues ese plus también motivacional de la grada, que siempre lo da y que necesitamos ahora más que nunca. Y el dominito, pues, vendrá a hacer su partido, a también ser dominador de la situación, se sienten poderosos, se sienten crecidos con esa línea positiva, pero, bueno, tenemos que intentar superarlos pese a ello, ¿no? Y sabiendo que nosotros también cuando hacemos las cosas bien somos un equipo muy poderoso, muy constante en campo rival y es lo que vamos a intentar buscar. El equipo nunca había tenido tantos partidos seguidos, no, nunca, tampoco. ¿Hasta qué punto crees que eso puede empezar a lastrarle? Y más en casa, la grada, lo normal es que apoye, pero si hay dos fallos o eso, pues... Bueno, tenemos que intentar centrarlo en lo que realmente tenemos que estar concentrados, que es nuestro trabajo, evidentemente la afición tenemos que respetarla porque cada uno tendrá una opinión, un criterio y puede aparecer en cualquier momento fase en la que, bueno, que aparezca algún tipo de crítica, pero tenemos que ser fuertes, ser conscientes de que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y que, bueno, y que aún queda mucho para terminar la liga, queda muchos puntos en juego y que nada es determinante. Está claro que queremos que, sobre todo por nosotros mismos, ¿no? Porque creo que merecemos y el equipo y el grupo merece mucho más de lo que tiene hoy, tenemos que seguir insistiendo y en eso vamos a centrarlo pese a, bueno, a lo que pueda pasar en la grada. Te quería preguntar sobre las bajas, José, Raúl Palma un mes. Imagino que no vuelva a jugar hasta enero porque queda un mes de competición, también por el golpe de mayo, como está, y sobre Marcelo, porque le vi el otro día el miércoles, sin último, entrenando con total normalidad. Saber si ya está para este fin de semana o lo vais a reservar para Canarias o para Copa, no sé. Bueno, pues, el tema de Raúl, bueno, ya sabemos que tiene una rotura de fibra en aductor y le va a tener varias semanas fuera de los entrenamientos en campo. El tema de Mayor, pues, esta semana ha ido en declive y, bueno, y tenemos que hacer diversas pruebas porque el lunes se entra con el grupo, pero a partir del miércoles ha ido empeorando y estamos en la espera de los resultados. Y, bueno, el asunto de Marcelo sí es más positivo porque sí es verdad que esta semana ha sido la primera ya que ha completado o está completando entrenamientos con el equipo, con el grupo, pero sí es verdad que, bueno, que todavía la fatiga, pues, al llevar tanto tiempo parado, pues, es muy patente y sale a Florida y, bueno, y se corre el riesgo de que pueda aparecer otro tipo de lesión o repercutir la misma. Así que tenemos que tener tranquilidad en su proceso de recuperación. Esta semana ha sido la primera semana con el grupo e intentar de que siga ese proceso para intentar ya la semana que viene sí poder plantearnos un poco, dar un pasito más en cuanto a nivel competitivo se refiere. Así que esta semana creemos conveniente, aunque siempre nos gustaría tener el mayor número de jugadores posible y a esos jugadores con peso dentro de la plantilla tenerlos disponibles y más aún a día de hoy en la situación en la que estamos, pero bueno, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser fríos y cautos y saber que, bueno, que tenemos que, a lo mejor, todavía darle una semana más de tiempo a Marcelo para poder volver a la competición. La gente se pregunta, tiene una pregunta antes del partido, que es si va a jugar Camacho o César en la portería. ¿Lo tienes claro ya a esta hora? Seguramente lo tengamos claro, pero a día de hoy no lo vamos a publicar y no vamos a ser una sorpresa. Pero bueno, juegue quien juegue, confiamos plenamente en ello porque igual que el grupo o el equipo está pasando un nivel bajo de forma y eso es evidente por los resultados que no están cayendo de cara. Pese a que a veces partidos que sí hemos merecido más y tampoco nos ha caído de cara ese puntito de fortuna de que se le convierta en resultado, pues bueno, los jugadores también pasan por estado de forma y en este caso, bueno, pues Camacho le ha tocado pasar por este momento ahora y que seguro que pronto volverá a la senda de lo que ha sido siempre y de todo lo que nos ha dado en otros momentos, igual que César, que bueno, que cada vez que le ha tocado participar, lo ha hecho de buena manera y dejando buenas sensaciones. Así que no estamos preocupados en cuanto al futuro de la portería porque tenemos plena confianza en lo que tenemos porque ya no lo han demostrado antes. Aunque quedan muchos puntos y muchas jornadas por jugar, José, después de cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar, ¿tú ves el partido del domingo como una final? No en el sentido de que no sería un drama a lo mejor si no se gana, pero en la confianza del equipo, tras cuatro derrotas, jugar en Chapín donde los puntos se tienen que quedar lo máximo posible, ¿ves el partido del domingo como una final? No es que lo vea como una final, es que nosotros cada partido nos lo queremos tomar como una final y esa es la mentalidad que vamos a tener, no sea porque sea este partido ni sea otro, así vamos esa mentalidad, vamos cada domingo, cada partido en sí y así creemos seguir planteándonos cada partido que disputemos en competición, como una final más intentar ganar los tres puntos en liza y salir veterioso cada domingo. Gracias. 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 Gracias.